y sobre todo al pueblo colombiano. Hablamos de Freddy Rincón, aquel gran delantero, hoy de 55 años, que fue parte de la generación dorada de Colombia, que clasificó a tres mundiales consecutivos, 94, 98 y 2002. También fue actor fundamental del paseo que nos comimos en la cancha de River, en aquel recordado 5 a 0 de Colombia, la Argentina, la selección de Coco Basile. Un terrible accidente de tránsito en la madrugada del lunes. Pronóstico reservado, traumatismo cráneo encefálico, fue sometido a una cirugía, depende de un milagro. Todavía se están investigando las causas. Al parecer, tanto el micro que lo chocó, como la camioneta donde él estaba del lado del acompañante, venían, como se dice en la jerga, cortando semáforos, a gran velocidad el micro, impactó de costado, justo en el lugar donde estaba el exfutbolista, que hoy por hoy está internado en grave estado, en una clínica y lucha por su vida.